Vamos a hacer un brownie en sartén. Decimos los ingredientes y luego explicamos por qué estamos haciendo un brownie en sartén. Necesitamos, atención y al documenti. Tenemos por aquí 170 gramos de chocolate negro. Hemos cogido el chocolate negro del 72%, no muy dulce, en definitiva. Partes iguales, 170 gramos de mantequilla. Aún vamos a más, 170 gramos de azúcar. Esto es fácil, ¿eh? Tres huevos. Y luego ya por aquí cambia un poco el percal. 110 gramos de harina de repostería, unos frutitos rojos, una buena cucharada de cacao puro en polvo, un toquecito de canela y, cómo no, un brownie sin nueces, a menos que seas alérgico a las nueces, es como un jardín sin flores. Así que, menos samba y más trabajar, vamos al lío y vamos a poner, a ver, como podéis apreciar, ya por el tema mantequilla, el brownie no es una receta light, ¿vale? Eso está claro, ¿no? Vamos a poner la mantequilla y el chocolate a fundir. Vamos a poner así, vamos a intentar más o menos que vaya a la par lo uno y lo otro, vamos a ponerlo en el microondas, a potencia, suavecita, tapado con papel film, porque ya sabéis que la mantequilla es muy traicionera y petardea un poco, y vamos a dejar que funda. Es importante intentar que no se quede muy líquida esta mezcla, es decir, ¿cómo lo conseguimos? Pues fundiendo poco, lo mínimo indispensable. Es más, yo lo que suelo hacer es, cuando queda algún tropezón ya de chocolate, pero la mayor parte está fundida, los fundo dando vueltas con una cucharita. No dejo que se funda todo en el microondas. Me he explicado, ¿no? Así la temperatura no llega a subir tanto y esta mezcla queda cremosita, cremosita. Con esto nos vamos al micro, voy a hacerle para que respire un agujerito y nos vamos. De momento le voy a poner, hay bastante aquí, bastante mandanga, así que le voy a poner por aquí. Esto es. A 360 vatios le voy a poner, pues, 7 minutitos de momento, pero a 360, ¿eh? Más vale ir temperatura media, más tiempo que ponerlo a tope y que se te vaya la castaña. Y mientras tanto, vamos al lío con el resto del postre. Hacer un brownie es muy sencillo. Tenemos que dividir en dos la mezcla. Necesitamos, por un lado, chocolate y mantequilla, que ya la tenemos en el micro fundiendo, que podríamos hacerlo al baño María. Y por el otro, huevos montando con el azúcar. Como tenemos a Rita, que es una montadora como ninguna y que trabaja por nosotros, que da gusto, lo vamos a poner todo de golpe. Pero si no, puedes poner primero los huevos, montar un poquito y a partir de ahí vas añadiendo poco a poco el azúcar. Y de esa manera te va a resultar más fácil que monte. Pero lo dicho, teniendo a Rita, no hay ningún problema, amigos. Todos son ventajas. Esta cascarita de huevo no entra ni ingredientes. Mira, me vale para enseñaros un truco. Cuando os resulte difícil coger, pescar una cascara de huevo, os mojáis el dedo, cataclan, y lo cogéis mucho más fácilmente. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Venga. Listo. Hace como una especie de anticlara de huevo porque si no, se te resbala y te pegas media hora para cazarlo y si no, con el dedito mojado entra muy fácil. Como lo vamos a cocinar ahora, no hay ningún problema. Tres huevos por acá. Siempre un poquito de sal ayuda. La tengo aquí muy a mano. Hace que monte mejor los huevos. Venga, ponemos esto y empezamos a darle candela. Primero vamos un poquito más suave. Después vamos subiendo y cuando veamos que esto empieza a esponjar, es decir, a triplicar el volumen que es a donde queremos llegar, ponemos a tope y hermanaremos huevos con chocolate. Venga, ya estaría bien la broma. Han montado, han triplicado o qué digo yo, cuadruplicado de volumen los huevos con el azúcar y este estaría para comérselo a cucharadas y si no, mirad. Y si no, desmiéntelo. Creo que era un periodista deportivo de poco fiar. Qué raro, ¿no? En el periodismo deportivo alguien de poco fiar que se inventa exclusivas. Eso no puede ser, ¿no? Bueno, pues tenemos por aquí los huevos y tenemos por aquí el chocolate fundido con la mantequilla y está, lo que decíamos, cremosito. Lo he sacado del microondas con algún tropezón que otro y a base de vueltas y de mi esfuerzo, como gusta dramatizar, lo he terminado de fundir. Bueno, ya veis, se hace fácil, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es verter de golpe, sin miedo y siempre con movimientos envolventes y, ¿por qué no decirlo? También sexys. Vamos a mezclar ambas partes. Rascamos muy bien, que para eso se llama lengua pastelera o espátula pastelera, para no dejarse aquí nada de nada, fregar menos, tirar todavía menos. Es que todos son ventajas, amigos. Venga, y por aquí, por lo dicho, movimientos envolventes, tiki-taka, tiki-taka, hasta que tengamos una mousse de chocolate. Esto sería, si lo metiésemos al horno, tendríamos un soufflé de chocolate como la copa de un pino, un poquito de harina, llevaría y poco más. Pero, y ahora mismo, lo que tendríamos sería una mousse de chocolate y huevo que, oye, porque está hecha con huevo crudo, que si no, te la podrías comer a cucharadas tranquilamente, mañana tranquilamente. Venga, mezclamos, terminamos de mezclar. Aunque parezca que no vais a poder conseguirlo, tened fe, porque siempre sucede. Vamos ahí, siempre sale el sol y siempre acaba de mezclarse por completo las mousses. Eso es así. Ponemos también toquecito de cacao en polvo. Mira, el cacao en polvo vamos a hacer una cosa, lo mezclamos con la harina y la canela también, pero un toquecito de canela nada más, que a mí me encanta en el brownie, es completamente opcional. De hecho, el brownie no suele llevar canela, pero es que yo, va a ser difícil que encontréis un postre mío que no le ponga canela. Por aquí, pues ya sabéis, ahora golpeamos, mezclamos. Mira, truco bueno, si vais a hacer esto solos, como es el caso, que no tengo a nadie, bueno, dejo de dramatizar ya, ponemos un trapico y de esa manera esto se menea mucho menos. Así que, para todos aquellos que tengáis que hacer esto solo, que es lo más normal del mundo, a ver si para hacer un brownie vas a necesitar 15 manos, por lo que tenéis que hacer es eso, ponemos un trapico y ya lo tenéis. Dejadme que vaya echando poco a poco porque es mejor echar y mezclar. Recordad, movimiento sexy, movimiento sexy. Me ha salido como si estuviese en misa, ¿no? Pues ahí lo tenemos, una mezcla para comérsela a cucharadas, para untársela por la cara, porque esto es buenísimo para el cutis, pero mejor va a estar todavía si la hacemos en la sartén. Entonces, yo tengo aquí una sartén puesta, tiene que tener un tenflón bueno obligatoriamente, ¿vale? Tiene que ser una sartén de calidad, como las de la pérdida, limonera, pero oye, que tampoco hace falta gastarse un pastizal, lo que hace falta es cuidarlas. Tenemos aquí tapadera para hacer el efecto horno y libera calor. Tú ahora mismo, cuando abres, notas que sube el calorcito. La tengo puesta al 5 con la tapadera puesta, es decir, una temperatura muy moderada para que no sufra la sartén porque las sartenes las pones a tope en vacío, sin nada, sin ningún alimento y la sartén sufre. Y yo también de ver que sufre, que de verdad, cuido las sartenes como si fuesen, vamos, le voy a decir como mi hijo, no, no tanto en absoluto, pero las cuido mucho, eso sí. Vale, se me ha olvidado ponerle las nuececitas, vamos a echarles unas pocas, así, taca, 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 no muchas porque luego le quiero clavar alguna por arriba, ¿vale? Entonces, de momento echamos estas y luego ya le pondremos más. Y una vez que hemos conseguido esto, hay una cosa que te quiero decir que es importante, al menos para mí, y es que el brownie tiene que quedar jugoso. No crudo, pero jugoso. Así que vamos allá. Cogemos y la cantidad es importante, si echáis un tochaco de brownie como el que pondríais en el horno, a ver, milagros alurdes, entonces lo que tenemos que hacer es un brownie con un grosor mucho más moderado para que el calor pueda llegar arriba. Así que, vamos por aquí. Temperatura, recordad, yo tengo un fuego medio que para la inducción es un seis, en vuestra cocina puede ser un cinco, un cuatro, no lo sé. Fuego medio, como lo pongáis muy fuerte, por abajo se va a quemar y por arriba completamente crudo. Así que, tapamos fuego medio y dejamos una cuestión de 20 minutitos. Por favor, fuego medio, si lo ponéis muy fuerte va a haber fracaso, seguro. Quemazón por abajo, crudo por arriba. La suerte está echada, amigos, y tengo que daros una buena noticia y es que no ha hecho falta ni darle la vuelta. Cuando sube el vaporcito, cuájalo de arriba, lo es suficiente, fijaos, por arriba está hecho al vapor, ¿vale? Y por abajo tengo las manos de amianto, no hagáis esto en casa. ¿Veis? Por abajo está tostadito, que no ha quemado, que es lo importante. Vale, vamos a embellecerlo, vamos a darle a tu cuerpo alegría macarena. Ahí está. Tenemos nuestro brownie hecho en sartén, os garantizo que por dentro está súper jugoso y lo que tenemos que hacer ahora es ponerle aderezos. Le vamos a poner pepitas de chocolate que van a ir fundiendo y le van a dar un brilli brilli porque cuando algo se hace al vapor, contra lo que se pueda pensar, por arriba pues tiene un aspecto un poquito seco, no pasa nada. ¿Veis? Como ya empieza a fundir y ya empieza a cambiar un poco de tonalidad. Fantástico. Ponemos también unos frutitos rojos que a mí me flipan con el chocolate, no puedo evitar ponerlos. Así que ponemos unos frutitos rojos por aquí y por allá, le ponemos también arándanos. ¡Oh, qué cosa más rica! Como las nueces. Y esto era lo que os quería decir al principio, se han quedado enterradas. Pues no pasa nada. Cogemos ahora y le ponemos unos trocillos de nueces por arriba. Tiki, tiki, taca. Y aquí paz. Y después gloria, pero no fuertes, ni Stefan tan siquiera, sino gloria Gaynor. Y rematamos la jugada con un verdecito para el que dirán. Se me ha estropedado del horno, no puedo hacer brownie. Fuego mucho esta voz últimamente. Claro que puedes, con tu sarténcita y una tapadera. Es muy fácil, si lo intentas. Brownie, clasicote. Eso sí, en sartén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!